Y mire, con una manifestación, familiares y amigos piden justicia por Roberto González. Dicen que a seis años de su fallecimiento, la Fiscalía de Coahuila aún no detiene al responsable. Familiares de Roberto González, joven que perdió la vida en una riña que tuvo lugar en la colonia Torreón Jardín en el año 2016, se manifestaron ante el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, para solicitar justicia y la detención de los presuntos responsables de la muerte de este joven. Con pancartas, familiares y amigos de Roberto, exigieron al gobernador del estado una audiencia y dar celeridad al proceso para la detención de los tres presuntos responsables por la muerte del joven, quien falleció el 22 de diciembre del 2016. Él acudió a una fiesta de Lusac, de amigos de Lusac. De ahí, de ahí, una, la Luisa Fernanda, lo invita a una posada de empleados del bar El Chalet en la calle Encino 143 de la colonia Torreón Jardín. Mi hijo ahí no conocía a nadie porque eran empleados del bar y mi hijo nunca los había visto esas personas. Y de ahí empiezan a, no sé por qué motivo, pero pues ningún motivo justifica lo que le hicieron a mi hijo. Su madre asegura que los presuntos responsables siguen en libertad y solo uno de ellos tiene una medida cautelar de restricción ante el proceso legal que sigue sin esclarecerse tras la muerte de Roberto. Sí, siguen libres y ninguno ha pisado la cárcel, ningún detenido y pues la verdad ya es mucho lo que hemos, este, andado, hemos hecho marchas, plantores en la fiscalía, este, ruedas de prensa, manifestaciones como esta. Y aún sin embargo, pues no, algo, algo, queremos algo de justicia, que no quede impune este, este crimen. Pero ni siquiera un día han pisado la cárcel, están ahorita, andan amparados estas tres personas que están aquí atrás. Según los hechos, Roberto acudió a una posada el 20 de diciembre del 2016. Ahí participó en una riña la cual le arrebató la vida. El cuerpo del joven, quien tenía apenas 18 años de edad y cursaba el tercer año de la preparatoria, fue encontrado sobre la calzada Cuauhtémoc y la calzada Lázaro Cárdenas en la ciudad de Torreón. Pese al paso de los años, los familiares de Roberto aún no encuentran justicia para él y aseguran que las autoridades no han realizado las diligencias correspondientes para esclarecer lo que se presume pudo haber sido un homicidio. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Edna Juárez.